Muy buenas a todos, ya estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy como habéis visto estamos de celebración ya que por fin se estrena en España HBO Max, así que vamos ya con todos los datos. Y es que hay unas cuantas preguntas extra acerca del lanzamiento y su llegada, principalmente con qué precio llegará. De momento no hay demasiados datos, pero hemos recopilado unas cuantas respuestas que sí os podemos dar y unas cuantas conjeturas que posiblemente se acerquen mucho a los datos que van a ocurrir acerca del lanzamiento. Lo que sí sabemos, eso sí, es la fecha de cuándo se va a estrenar, aparte de algunas cosas bastante importantes. Así que ya sin más dilación, vamos con ello. Y en cuanto a la primera pregunta, que es que cuándo llegará a España, la respuesta es bien sencilla. Será el 26 de octubre de este 2021 en España y en los países nórdicos. Después de ese aterrizaje entrando en 2022, la plataforma se extenderá por Portugal, Europa Central y el Este. Así que podemos celebrarlo, ya que España es una de las pioneras después de Latinoamérica. La siguiente pregunta es ¿Cuánto costará HBO Max en España? Pues bien, a decir verdad, no ha sido anunciado todavía, pero con los datos en la mano podemos hacer algunos cálculos. En el caso de Estados Unidos, la llegada de HBO Max no ha supuesto un incremento del precio de las dos opciones que tienen en aquel país. El servicio de cable lineal y HBO Now siguen costando algo más de 12 euros al mes. En España, la verdad es que no hay una versión lineal de HBO. Su única encarnación, la app bajo demanda, nos cuesta unos 8,99 euros y se encuentra como servicio independiente. Algo así como Netflix, para que nos podamos entender. Y también como servicio incluido en el pack de Vodafone, una de las compañías telefónicas que tenemos en España. A todo esto le sumamos que hasta finales de 2019, HBO España costaba 7,99 euros y esta pequeña subida ha sido la única que ha experimentado el servicio a lo que hemos dicho antes que serían 8,99 que es lo que vale ahora. Aunque eso sí, Warner podría decidir subir el precio para acercarlo a la tarifa estadounidense. Es poco probable que deje escapar esta oportunidad que tiene ahora de publicitar la mejora del servicio sin apenas una subida de precio. Es decir, una mejora gratis entre comillas que es posiblemente lo que acabe sucediendo. Continuamos con más conjeturas y preguntas, entre ellas la de en qué consiste el plan con anuncios de HBO Max. Que muchos ni siquiera habréis escuchado de ello. Y es que HBO Max ha puesto en marcha en Estados Unidos un plan con anuncios que no se sabe si finalmente llegará a aplicarse a España. ¿En qué consiste este plan? Pues bien, este permitirá a los clientes acceder al servicio por 10 dólares en lugar de 15. Claramente esto tiene una consecuencia y es que al contratar este servicio más barato se ofrecerá en HBO 4 minutos de anuncio por hora. También otro ingrediente de HBO Max que desaparece son los estrenos simultáneos con cines. Tipo la película que ya os avisamos en los estrenos que estrenarían en octubre como la de Doom. Pero que como sabemos es dudoso que sucedan en España. Pero aún hay más cambios. En cuanto a la calidad de vídeo pasamos de una resolución máxima de 4K Ultra HD a simplemente Full HD. Todo el HDR se pierde. Así que los contenidos se verán como mucho a 1080p. También en cuanto al audio el sonido envolvente del Dolby Atmos es sustituido por simplemente un 5.1 más antiguo. Se mantienen los 5 perfiles y desaparece la descarga de contenidos offline. Ojo al dato ya que eso es bastante influyente en la contratación de este servicio. Y vamos ya con una última pregunta que he visto que mucha gente tiene dudas sobre todo aquí en España. Ya que ha habido bastante popurrí entre plataformas, entre HBO, HBO Go y finalmente este HBO Max que se va a estrenar en España. Pues bien, la pregunta de que contiene el catálogo de esta plataforma es sencilla. Esta conglomera los canales de entretenimiento de Warner Media, AT&T que es también dueña de Warner Media y Discovery. Aparte de contenidos que pertenecen a Cartoon Network, TBS, el canal TNT, Adult Swim, DCW, DC Universe y productoras de cine como New Line Cinema y por supuesto la propia Warner. A ellos se suman las producciones propias de HBO Max que aquí están llegando en su mayor parte al HBO convencional como The Flight Attendant o la Liga de la Justicia. A las que se sumarán producciones propias futuras que llegarán en los próximos meses como la recién anunciada García. Así que nada más, eso sí, por cierto también que se nos olvidaba Warner Media ya ha confirmado que no se va a duplicar el servicio de HBO en España. ¿Qué quiere decir esto? HBO Max sustituirá a HBO del mismo modo que ha hecho con HBO Now en Estados Unidos. Así que tranquilos que los que tengáis HBO ya contratado tendréis HBO Max. Lo que sí es posible es que la app cambie por completo, lo que supondría una estupenda noticia. Ya que la organización y el rendimiento de la aplicación de HBO Max es muy superior a la de HBO que conocemos hasta día de hoy en España. Así que ahora sí que sí, nada más, esperamos que os haya gustado, que os haya servido este tipo de vídeos informativos y que si así ha sido nos dejéis un buen like. Nada más, un saludo, suscribíos con la campanita y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.